Aplausos 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 Sato La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. Son todos los grandes americanos fatídicos del friki, draping la matarjeta romó. El friki ya tarjeta romó. La tarjeta, es lo que esperaba, porque el friki ya tarjeta romó. Arte trájeta romó. El friki ya tarjeta, es lo que esperaba, ¡Vamos! Aquí, tarzita...hi ¡Hombre, tarzita, restås! ¡Alton! LITE 1-14-95 ¡ musica en directo Aquí que es ¡Gracias! ¡Gracias!